Santiago, esta semana me he venido a hacer el bolo a una mezquita, porque ya sabéis, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, y a mí me mola el alpinismo. Hola, junkies del Islam, ponéis velos a vuestras mujeres para azardar de que os habéis ligado a una tía buena y nadie pueda comprobarlo. Cuando vais al cielo, dicen que os esperan 40 vírgenes. Desengañados, no hay 40 vírgenes ni en toda la tierra. Hay que ser rarito para fundar al Andalus y no probar el jamón y el fino. Rezáis cinco veces al día, pero los expertos recomiendan no rezar entre horas. En el ramadán no folláis durante un mes, pero eso no tiene mérito, eso lo hacemos a muchos católicos. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo le te importa eso? Está pasando mucho. Vale, vale, ya está, ya está. No pasa demasiado, ¿eh? Bueno, ¿te he dicho algo ofensivo? Sabes lo que dices, sabes de qué hablas. No, pero no estoy diciendo nada. Eso es una broma para la televisión. No es para tomarse así. No, que no pasa nada. No se puede decir esto en la calle delante de nosotros. ¿Que no se puede decir el qué? No. ¿Por qué no puedo decir lo que yo quiera? Porque nos molesta. ¿Que te molesta por qué? Exacto. ¿Te he dicho algo o que te haya herido o algo? Exacto. A todos, no, a mí. Vámonos, tío. Feliz Navidad, amigos. Y espero que os traigan muchos regalos, porque a mí no me queda mucho tiempo después de lo que estoy haciendo.